Este niño sorprende a su maestra, encendiendo un palito y llevándoselo a la maestra, mientras el niño se acerca. La maestra estaba ocupada usando su celular cuando la maestra nota el palo ardiendo. Se sorprende. Entonces el niño le pide a la maestra que sople el palo cuando la maestra lo apaga con su aliento. El niño lo convierte en una flor, haciendo feliz a la maestra. No solo que el niño saca un ramo de flores de su abrigo y se lo entrega a la maestra, quien queda sumamente encantada al recibirlo. Increíble.